A tangan y visiten luchacentral.com, la pasión de la lucha libre. Hola amigos de Lucha Central, ¿cómo están? Yo soy Cintillito Ochoa, aquí haciendo la cobertura de la conferencia de prensa de lo que nos espera este próximo 17 de febrero, aquí en la función de MDA en el Deportivo de los Electricistas. Bueno, ya mucha información, vamos a lo que de verdad nos importa. Juventud Guerrera acaba de anunciar que el hijo de Teatá Morgan y el Eterno forman parte ya de la nueva agrupación MAD. ¿Cómo te sientes Eterno? ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que te invitó a formar parte de esta conferencia? No me lo esperaba, te soy sincero, no me lo esperaba. Yo tuve una charla con él una vez anterior precisamente y cuando me dio la noticia de que podía formar parte de MAD me emocioné porque él siempre ha confiado en el Eterno. Estuvimos en Triple Anarquía, en Super X hemos estado, entonces me siento contento porque él confía en los buenos talentos. Tengo las bases de la lucha libre, tengo grandes profesores, tengo clona recorrida, entonces me siento contento. Y más encontrarme con el hijo de pirata igual en el circuito independiente, hemos trabajado de parejas, como rivales, pero yo creo que también él es un luchador completo, tiene un gran padre igual de la lucha libre. Entonces yo creo que Juventud Guerrera escogió los buenos elementos, el Eterno y el hijo del pirata. Hijo del pirata, ¿qué representa para ti formar parte de esta agrupación? Pues yo creo que es una gran parte importante de mi carrera porque como en el estado independiente nunca se sabe con quién te va a programar o no. Aquí en la agrupación es de puro luchador estrella independiente que ha pisado las empresas y ha tenido el valor de salir y hacer su propio legado, no a base a las empresas ni a lo que el promotor quiera obtener de cualquier persona. Nosotros los independientes hemos enseñado a luchar a muchos de los que están en las empresas, así que ¿qué más podemos decir? Somos el gran legado de sus empresas. Bueno, lo que acaba de pasar en esta conferencia de prensa, pues apareció el señor Fuerza Guerrera, hubo una pelea un poco polémica ahí entre familias. Eterno, te has enfrentado al señor Fuerza Guerrera. En dado caso de que se tengan que ver las caras, ¿cómo te preparan? Claro que sí, ya me enfrenté con él en Colisó Coacalco y como te lo digo, soy un luchador completo, tengo grandes profesores, entonces no tengo miedo, me gustan los retos y yo creo que para ser grande hay que acabar con los grandes. Entonces, estoy para servir al señor Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera acaba de tratar de persuadir en tu mente que no caigas en los espacios de tu hijo, tal vez sea rebeldía, tal vez no, pero por ejemplo, ¿de tu padre qué consejos te ha dado? Yo creo que hay que aprovechar todos los retos. Yo desconozco el pensamiento que tenga en este momento el señor Fuerza Guerrera. Yo estoy consciente que me voy a tener que enfrentar y ese día vamos a empezar el ritmo. Lo vamos a estar compartiendo ritmo y pues hay que demostrar qué fuerza guerrera, qué puedo obtener de un hijo de la pirata morra y estamos al 100% como para derrotarlo. Hace unos meses, en septiembre exactamente, el señor Fuerza Guerrera presentó a sus hijos, la hija de Fuerza Guerrera, hija de Fuerza Guerrera. ¿Qué opinan? O sea, en dado caso de que ellos lleguen a interrumpir, como ya mencionó Juventud, que no quiere eso, pero todos sabemos que a lo mejor y puede pasar, ¿qué pasaría? Las sorpresas las damos nosotros. Yo creo que si quieren saber qué va a pasar, el 17 van a ver. No podemos adelantar nada, no puede pasar. Como dice Juventud y yo, las sorpresas, pasamos nosotros. Así que ya saben, amigos, ya les mencioné, no se pueden perder esta gran función del 17 de febrero aquí en el Deportivo de los Electricistas. No se lo pierdan y sigan toda la cobertura aquí en Lucha Central. Yo soy Centrellita Chua, les mando un beso y no olviden brillar.